En el derecho del más fuerte No creemos, no, pero queremos creer en cada ser humano Si creemos en la renuncia a la fuerza y siempre abiertas las manos Si creemos, pero queremos creer en el amor que libera Si creemos, no es que el hombre crea en Dios, es Dios que cree en el hombre Si creemos En una guerra inevitable, en una paz inalcanzable En que la tierra es de unos pocos, no creemos, no Que todo esfuerzo sea en vano La muerte el final de todo Que se negocie con las vidas No creemos, no Pero queremos creer en cada ser humano Si creemos En la renuncia a la fuerza y siempre abiertas las manos Si creemos Pero queremos creer en el amor que libera Si creemos No es que el hombre crea en Dios, es Dios que cree en el hombre Si creemos Escúchame y siénteme la mano hermano Aunque no nos conozcamos ni nada tengamos Piensa bien que es aquello que pretendes que comentes Y entra en todo lo que entiendes Escúchame, escúchame, escúchame hasta adelante Si quieres no me ves, estoy aquí presente Escúchame y siénteme la mano hermano Aunque no nos conozcamos ni nada tengamos Piensa bien que es aquello que pretendes que comentes Y entra en todo lo que entiendes Escúchame, escúchame, escúchame hasta adelante Si quieres no me ves, estoy aquí presente Confíchame y siénteme la mano hermano Gracias por ver este video Gracias por ver el video.